Noticias San Diego hoy. Bienvenido a Noticias San Diego hoy en Azteca América, San Diego 15, le saluda Antonio Sánchez. Y yo, Clave Yauzaz, comenzamos hoy con las noticias del este del condado, donde bomberos están combatiendo un incendio que está fuera de control. Para la más reciente información, vamos a nuestro corresponsal que está en vivo en la experiencia de Chachán News. Adelante con tu reporte. Adiós.